Bien, esto hay que irlo tomando por partes. Hoy el presidente López Obrador se refirió a las expresiones de la Comisión Permanente, el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ante esta iniciativa de obradorizar, así le pusieron, obradorizar al Poder Judicial con la reforma que se está buscando, esta reforma que tendría que llegar hasta la siguiente legislatura, pues no se cuenta con las dos terceras partes, dos terceras partes de ese cuerpo legislativo. Bueno, miren, ayer un senador de nombre Alejandro Robles, no sé si fue senador o diputado, me lo voy a pedir al equipo que me lo confirme, no sé si es senador o diputado, pero es un legislador de Morena, llamó a obradorizar al Poder Judicial y esto ocasionó que se ardiera del sicilisco el senador Longaniza, Julián Rementería, un tipo verdaderamente oscuro que usted sabe perteneció a la muy oscura administración de Miguel Ángel Llunes Linares y que pues incluso invitó a México a la ultraderecha española, consagrada obviamente en este partido de ultraderecha llamado Vox. Pero vamos por partes, vamos primero a escuchar al legislador Alejandro Robles, después escuchamos a Longaniza y después vamos a ver qué respuesta le dio el presidente López Obrador a estos personajes. Y por eso tendremos que llevar a un proceso de elección a ministros y ministras para que tengan que dar la cara al pueblo de México y no sigan en la oscuridad, en las resoluciones ininteligibles para nuestro pueblo de México. Eso es lo que precisamente está implicando hoy el plan C y si no les gusta, iremos más allá. No vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial. Haremos la constitución humanista que México requiere del siglo XXI. Vamos a obradorizar el Poder Judicial porque tienen que vivir en la justa medianía. Y sí, se burlan porque la derecha está llena de mafias. La que no es de narcotráfico es de desarrollo inmobiliario. Pues mire, esto le digo, ocasionó que de inmediato se desgarran las vestiduras. Haga de cuenta el juicio de nuestro Señor Jesucristo y los fariseos cuando se desgarran las vestiduras. No, cómo no? Se desgarraron las vestiduras de la manera más interesante. Pues se pusieron ahí a decir pelades y media. Específicamente este tipejo que yo le insisto, no es ese es de los peores panistas que existen, pero sí es un verdadero panista. Miren, mientras podemos pensar que personajes como Xochitl Galvez, Kenia López Rabadán, Litt Deyes o el mismo Gabriel Cuadri fueron pues impuestos por el pan. No más como personajes de choque, no más para apelarle a este discurso asquerosín. Julián Rementería sí es un panista hecho y derecho. Él sí es. Él sí representa la verdadera cara del panismo. Usted perfectamente sabe que es conocido como el senador Longaniza porque se ha aventado varios fakes, se ha aventado varias mentiras en un intento desesperado de atacar al presidente López Obrador. Al principio del sexenio, el tipo sacó una especie de compilado de alimentos caros que supuestamente ejercía la presidencia de México. Entre estos, una Longaniza carísima, ¿no? Pero carísima, no me acuerdo ni de cuánto, a ver si me pueden echar la mano nuestras compañeras y compañeros. Y de hecho me dice Marisol que Alejandro Robles es diputado. Muchas gracias, lo confirmo al diputado Alejandro Robles. Pero le digo, al principio del sexenio, Julián Rementería se aventó que el gobierno de México, el gobierno del presidente López Obrador estaba gastando en comida muchísimo, específicamente en Longaniza cara, pero una cantidad exorbitante. Y resultó ser una noticia falsa, un fake news, pues muy perdulario. No revisó bien la información, como buen político, que es simple y sencillamente se motivó por lo que le dijeron sus achichincles. Y resultó que esa Longaniza cara la había comprado el gobierno de Enrique Peña Nieto. Que a Enrique Peña Nieto es el que le gustaba la Longaniza, pero la cara, ¿no? Y de ahí se le quedó el mote del senador Longaniza. Ha protagonizado escándalo tras escándalo, ha dado a conocer planteamiento tras planteamiento muy claro y cuestionable. Y durante un largo tiempo ha sido exhibido por su cercanía al gobierno de Miguel Ángel Llunes Linares y a una especie de cacicazgo en Veracruz. Una, pues vamos, esta logia, este grupo de Veracruz, de panistas que tienen mucho poder y que ejercen, vamos, su control sobre el poder judicial de ese estado. Esto también lo exhibió el presidente López Obrador. También, como dizque buen panista, y así como lo hacía el mentor de Felipe Calderón, pues se saca de vez en cuando a sus pelades, así como lo hacemos aquí en Sin Censura. Y ayer dijo que le parecía una chingadera que quisieran obradorizar al poder judicial cuando pues ellos empanizaron al poder judicial y nos dejaron a los mexicanos en la ruina con eso. O sea, vea usted los serios problemas a los que nos enfrentamos los mexicanos en estos momentos por ese poder judicial panista, empanizado. Pero así es como sufrió de su suicidisco, culo en rementería, y casi se le sale la lagrimita ahí, ahí en el Senado. Una joya, lo que yo escuché hace rato. Una verdadera joya. Tenemos que modificar el poder judicial de este país. Hay que obradorizarlo. No, no me chingue, no me chingue, no puede ser esto. O sea, lo que no quieren ustedes que sea justicia, lo que quieren es que sea modo. Póngale pausa. Póngale pausa que mire, también eso es muy del panismo, el histrionismo, ¿no? No puede ser esto. Sí, o sea, es ese histrionismo que no nos sirve de nada, pues, ¿no? No nos sirve de nada que nuestros políticos sean los mejores actores de la historia. O los peores, ¿no? También se les queda muy, muy mal. No nos sirve de nada. O sea, si se va a encabronar por eso, pues, que lo diga de alguna forma, pues, sensata, incluso con sus groserías. Pero déjese de histrionismos al estilo que Nia López Raba da, hombre. A ver, sígale donde había escuchado a este encabronado señor y ardido de su suicidisco. No puede ser esto. O sea, lo que no quieren ustedes que sea justicia, lo que quieren es que sea modo. Si no, ¿para qué esta expresión? Y yo no vi que ninguno de los demás viniera a reconvenirlo. Obradorizar el poder judicial. Háganme ustedes el favor. Háganme ustedes el favor. Obradorizar el poder judicial. Nunca, ni en mis mejores sueños, pensé que oiría semejante tontería. Pues, ha sido una pesadilla el tener al pan dominando el poder judicial en México, en lo general. Deje usted peores sueños de este señor. Ha sido una pesadilla tener al poder judicial dominando. Tener al pan dominando al poder judicial con personajes como este histriónico señor. Mira, hay una parte en la que dice, no puede ser. Si ustedes, pues vamos, están en las redes sociales desde hace algún tiempo, se acordará de Delfín Kishpe. Este señor que desde Ecuador hizo una canción que para muchos fue muy infame sobre la caída de las Torres Gemelas. Y pues también se le ha como muy actuado, se le ha de decir, no puede ser, no. Así, bueno, pues igual este señor, Julen Rementería, con sus tonterías ahí. Y por supuesto que esto se lo plantearon al presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera. Y pues él se burló de ellos, ¿no? La reportera Sandra Aguilar le preguntó al presidente, pues, ¿cuál era su opinión luego de que Alejandro Robles dijo que iban a oradorizar al poder judicial y que Julen Rementería se sintiera tan mal, expresara su ardor en el sicilisco? Y el presidente, ve a ver, por supuesto que es normal que en una democracia se tengan, posturas distintas. Sin embargo, la verdad es que el poder judicial está podrido y sometido al poder económico y político. Y una vez más, como los fariseos de tiempos bíblicos, pues ya todos se desgarraron las vestiduras. Ya, ya. Entonces usted, mire, mites en las redes sociales fachas y todos dicen, pero miren este ataque constante del presidente de la república a nuestro honorable poder judicial que libera a delincuentes, que le da siempre la viabilidad a la gente con dinero y con poder, que le da siempre la razón a los empresarios frente a situaciones verdaderamente injustas para el pueblo. A ese poder judicial que está en definitiva en contubernio muchas veces con situaciones criminales. Ese es el que defienden ahora y del que se desgarran las vestiduras luego de que el presidente de la república, en efecto, diga está podrido. ¡Podridísimo! ¡Podridísimo! El presidente explica que una reforma al poder judicial, pues claro que no le gusta ni a los oligarcas ni a sus achichincles, que por eso hasta emerge como nunca el clasismo, el racismo. El presidente imagina, y lo voy a citar y a mí no me gusta esa palabra, pero el presidente imagina que se están preguntando, pues ¿cómo es que ahora los nacos van a gobernar? ¿Cómo es que ahora los nacos son los predilectos? ¿Qué es lo que se están preguntando los panistas, lo que están cuestionando los panistas y sus seguidores? Explicó pues que esa palabra lo originaron esos que empezaron a sentir, se empezaron a sentir de la moronga azul y fue cuando exhibió de cuerpo entero al senador Longaniza. Y agárrese porque lo exhibió de la forma más, más culé. Dice el presidente que específicamente Longaniza, Julen Rementería, se ha beneficiado del poder judicial. Dice que trabajó con el muy cuestionable Miguel Ángel Yunes Linares cuando hicieron este chanchullo, entre tantas cosas, para construir una torre horrenda entre los edificios históricos que conforman al centro histórico, precisamente, del puerto de Veracruz. Y que aunque se presentó una serie de amparos, de querellas contra esta obra, debido a que el pan y personajes como Julen Rementería detentan y detentaron ese poder, no detuvieron una chingada. El presidente López Obrador cuestionó que pues ¿cómo no? ¿Cómo va a querer el senador Longaniza dejar de mongonar al poder judicial? Y sacó algo que, miren, nos ha dolido a muchos mexicanos durante mucho tiempo. Una cosa, señoras y señores, es que tengamos diferencias políticas, diferencias de ideologías. Y otra cosa es que nos entreguen en bandeja de plata, que existan traidores a la patria, que haya personajes que quisieran entregarnos a un poder extranjero, a una fuerza extranjera, y que quisieran que pues detentáramos nosotros esta sujeción a un poder extranjero. El presidente recordó un incidente muy infame en el que, y no sé si tenga por ahí las fotos don David, precisamente Julen Rementería invitó al partido de ultraderecha español, Vox, al Senado. Ahí le va a empezar a mostrar las fotos, ahí sale esta senadora, no se me fue su nombre, con el infame de Santiago Abascal, el racista, fascista, clasista de Santiago Abascal, que ha ofendido tantas veces a México, y que se atrevió a decir junto con su partido que los españoles liberaron a los pueblos indígenas del yugo abasteca. Imagínese usted, ahí, muy cercano a Julen Rementería, vemos a Lili Tellez, quien hace un par de semanas abiertamente se expresó como fascista, ¿no? Eso pues se lo creemos todos. Y en este verdaderamente asqueroso incidente, pues no fue del agrado de muchos mexicanos y de muchos panistas, ¿eh? Porque, miren, hay que ser muy honestos. Insisto con esto hasta el cansancio. Una cosa es que tengamos diferencias ideológicas. Una cosa es que existan los conservadores, los de izquierda, los progresistas, los decentes, los que usted quiera. Y otra cosa es que seamos traidores a la patria. Y hay muchos militantes del PAN que, a pesar de ser muy conservadores, en la vida aceptarían que fuéramos dominados como mexicanos por una fuerza extranjera, como si lo hacen personajes como Julen Rementería. Así de sencillo. Esto, insisto, no fue del agrado de muchísimos. Mismos panistas se quejaron de este incidente y, pues, tuvo que poner su carota allá en el 2021, el senador Longaniza, a explicar que, pues, había sido un error, que ofrecía disculpas, pero que él, bueno, no lo dijo, ¿no? Él de corazón sí es de la ultraderecha, sí es del yunque. Y, pues, quisiera hacer en algún momento el saludo nazi, como le encanta a su compadre, Santi Abascal. Vamos a escuchar este momento de archivo en el que una reportera lo exhibe de la forma más culé y también a Longaniza, y que, pues, a este se le cae la cara de vergüenza, ¿no? Vamos a ver. Latinoamérica. ¿Usted cree que es afortunado que usted haya invitado al Senado a un dirigente del que yo le hablaba, que se ha caracterizado, una, entre otras cosas, por celebrar la caída de Tenochtitlán? Pues, es que fue una maravilla. Entre otras, por oponerse a las leyes que benefician a las mujeres en España, por ir contra los medios. En fin, un tipo con actitudes enójugas. ¿Es, ustedes, lo consideran adecuado traerlo aquí? Y, además, ¿qué es esta cruzada contra el comunismo en la que usted dice que sí coincide? ¿De qué se trata? Como que es un concepto macartista que quedó ya arcaico hace, en el siglo pasado. Mira, yo quisiera decir, realmente, de lo que buscábamos el evento era, al final de cuentas, poder suscribir este documento en el cual expresa derechos en los que queremos. Muchos. Más de los que, de repente, pensamos. Y, por otro lado, no tenía que ver con la importancia que podía tener ninguna figura. Por eso es que ni siquiera, pues, se hizo, pues, pública por la presencia de absolutamente nadie, porque era un asunto que era, básicamente, al interior del pensamiento en lo individual de algunos legisladores. Eso fue lo que hicimos. Absolutamente, quiero reiterar con claridad que aquí no tiene que ver el PAN, porque, además, no somos nosotros el vehículo, ni lo somos, ni lo seremos, ni lo pretendemos ser jamás. Esto fue estrictamente a título personal de cada uno de los que lo hicimos, porque creemos en esto que está contemplado. Nada más. Miren, nada más. Sí, cómo no. Y, bueno, le digo, después tuvo que ofrecer disculpas públicas. Se le cayó la cara al tipo, ¿no? Y, miren, creo que tendrían, hasta cierto punto, mayor respaldo de algunos militantes del PAN si fueran abiertos. Si dijeron, no, pues, ¿saben qué? Sí somos de la ultraderecha y qué, sin traicionar a México, ¿no? Esto creo que, en lo general, la mayoría, especialmente el conservador, no quiere traicionar a México, pero lo hacen, ¿no? Lo hicieron cuando trajeron a Maximiliano a este continente, lo han hecho cuando van a España a quejarse de López Obrador con el rey, lo hacen cuando traen también a este continente a partidos como Vox, pero, en estricto sentido, el pensamiento conservador es nacionalista, ni siquiera patriótico, es nacionalista. Entonces, habrá los que estén de acuerdo con la enrementería y habrá los que quieran tener este sentimiento ultranacionalista, racista, fascista, que si se abrieran como Lili Tellez ante su realidad asquerosa, pues, tendrían el respaldo de muchas personas ahí. Pero no, es siempre actuar con el miedo, con la hipocresía, con la cobardía. ¿Qué digo miedo? La cobardía típica de los políticos. Por eso quedan exhibidotes en todas partes. Estos personajes se están convirtiendo en los representantes de la infamia en México, hasta que deberían hacer un libro de los hombres y mujeres más infames de México y las que se han aventado como, no sé, ¿no? Su Alteza Serenísima, la Alcaldesa, la Duquesa del Reino de Cotémoc, la Alcaldesa Sandra Cuevas, por supuesto Xochitlili, Kenia, este señor que siempre anda con la boca muy chueca en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se llama este, que es el achichincle de Lozano, pero que es diputado? ¿Alguien me puede recordar eso? Este señor que está en la Cámara de Diputados y que siempre anda haciendo comentarios muy cuestionables del pan. ¿El cuadri? No, 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 no. Otro, que siempre te da la boca muy chueca, así. Así no sé por qué, ¿no? Y siempre está muy acelerado, así en la chingada, muévete, pedo. ¿Quién sabe por qué, no? Pero, este, no sé si acuerden. ¿Cómo se llama este cuate? ¿Del qué es el achichincle de Lozano? Pues, ¿no? Del saco de puso. Se fue su nombre, pero creo que sabe a quién me refiero. ¿Ustedes saben, compañeros, por ahí? ¿Alguien que me pueda decir ahí en el chat? No, pues no. Mire, ese es un diputado, siempre que anda muy acelerado. Triana, Jorge Triana, ese mero. Híjole, Victoria Baltierra, de inmediato se lo adivinó. Pablo Bañuelos, Panzer Alejandro, Data Mining. Todos ellos le dieron el clavo, así, ¿no? Yo sí, no sé por qué siempre anda, pero mire trabadísimo, así con la boca, así. Bien trabado ese señor. Bien acelerado, así, siendo pura peladez. ¿Qué pedo, camarada? ¿Quién sabe por qué, no? Todos estos pasarán a la historia de la infamia. Y pasarán a la historia de la infamia por también aplicar la de los ultraconservadores de Venezuela. Le pido a don David que nos grabe. Mire.